Veo el futuro en esta bola La bola mágica ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar con las dulcineas del carnaval Hola, milagros Hola, Gemma Vaya recorrido que estamos haciendo por todas las peñas que vais a participar En ese sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y fiesta de guardar Que nos estáis preparando muchas cosas Sí, efectivamente, nosotras vamos a participar el domingo de Murgas Y en el entierro de la sardina Muy bien ¿Y qué tiene esto que ver con vuestra temática? Pues que eso Que yo ya lo he visto en la bola Lo he visto, me lo ha contado, pero necesitamos tenerlo en palabras Pues va relacionado Es el tema que este año hemos escogido Vale Para los que éramos malos estudiantes como una servidora Vamos a recapitular pistas, ¿vale? Tenemos la bola de cristal, tenemos un sombrerito, tenemos brilli brilli, tenemos plumas Podemos decir que vais de... a ver si se lo saco El gran circo Dulcineas ¡Hala, qué chulada! Y veo que ya estáis prácticamente con todo hecho porque ya no queda nada, Mila Rematando los pequeños detalles que luego irán incorporados a todo lo que hemos preparado Y bueno, pues queríamos, como te he dicho, hacer un homenaje a un espectáculo que se ha reinventado Se ha adaptado a los tiempos y ha sido siempre la ilusión de niños, grandes, mayores, pequeños, de todos Oye, qué bien me queda a mí todo, ¿eh? Sí Y muchas horas de trabajo, como nos estáis contando todo, ¿verdad? Verdad, muchas Salís de trabajar y a casa a seguir trabajando O sea, en casa todo el mundo ha hecho lo que ha podido Y luego dos días nos hemos contado aquí, le pedimos el espacio, participación ciudadana Y nos han dejado las salas para poder ensayar, terminar cosas que tenemos que hacerlas en conjunto El carnaval es una tradición y si hablamos de tradiciones, hablamos de las Dulcineas Es que ya lleváis unos añitos participando y ganando Pues también es verdad Y ganando vamos, pero que eso es lo de menos, sino que animar el cotado Lo primero es, lo más importante, participar El rato que compartimos aquí, porque es compartir Y luego, pues si no se gana, pues tampoco va a pasar nada Nada El caso es pasarlo bien, hija Divertirse, que es lo importante Colaborar, participar y hacer que las costumbres, tradiciones no se pierdan Y este año retomamos y todo está un poquito flojito, pero parece que hay muchas ganas Asiento así con la cabeza, porque creo que me habéis hecho el gorro un poco grande Pero vamos, que para cabezona, yo Sí Uy, y dice que sí Bueno, vamos a hacer una cosa, Mila Vamos a hablar con el resto de Dulcineas, damas, amigos, familia Que estéis aquí, pues rematando un poquito lo que falta Pero vamos, que la fiesta está más que asegurada Sí Bueno, pues seguimos con las Dulcineas Recortar, pegar, poner, quitar, molde por aquí, molde por allá Que no paráis Pues no, la verdad A ver, seguro que muchos de ustedes recuerdan a esta chica, a este chico, a esta chica de la peña Big Bang Pero bueno, que hacéis doblete Sí Bueno, ¿qué tal os lo estáis pasando? Bien ¿Cuál es tu función? A ver Mi función es ir de payaso, pero con un patín Ir de payaso con un patín, ¿y estás recortando el qué? Las letras Vale, ¿tu función? Es salir bailando Oh, mira, tú ya es que bailas en una, bailas con la otra, bailas, el caso es, dale vidilla al cuerpo Claro Vale, ¿y la vuestra? Pues salir bailando con cintas y con mucho colorido Y del baile ya lo tenéis todo ensayado, ¿verdad? Sí Bueno, y por allí tenemos a Gema, que es la Dulcinea de este año, hija mía Buenas tardes Como Dios en todas partes Se intenta, se intenta participar en todo lo posible Bueno, ¿y tú en este circo qué papel tienes? Yo soy la que da la entrada Soy la que vende la entrada a nuestro circo, a nuestro gran circo Dulcinea Señoras y señores, el gran circo Dulcinea Bueno, bienvenido, si pasen y cojan su entrada Te lo estás pasando bien Sí, sí, estoy disfrutando mucho Con estas chicas y estos chicos que se han animado tantísimo por volver a la alegría y a la fiesta Que menos que estar con ellos Bueno, y aquí que vemos a Carmen, que está también pintando una S de... Dulcinea Ah, digo, con la S de Dulcinea, pues no, pasa palabra No Bueno, que ya está todo, casi casi, como nos ha comentado Mila Ya rematando, nos queda muy poquito Vale Que se participa, pues por animar, por pasarlo bien y por ganar si podemos Pero vamos, que eso es lo de menos Desde luego, eso no importa Nosotros siempre participamos, que ganamos mejor, que no, no lo pasamos, igual ganemos o no Vale, bueno, me voy por allí, que veo a más chicas, a más gente conocida Y que siga el espectáculo y nunca mejor dicho Y que bien Qué bien, me quedan los gorros y todo lo que me ponga Mira, como me lo dice mi madre, que me lo dice mi madre y me lo creo, pero es que es verdad Ahora llevo otro Te queda todo muy bien Y si es del carnaval, bueno, es que en el carnaval te pongas lo que te pongas Pero Gemita, cuántos gorros, sombreros, avalorios, vestuarios, pipas, chicles, caramelos, sabéis Esto no es nada para lo que nos espera el día 27 ¿Cuántos años lleváis participando en carnaval? A ver, que ya son unos cuantos Pues son cuatro, 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 sí, cuatro o cinco Cuatro o cinco y lo que nos queda Y lo que os queda Bueno, vais, bueno, un poco la temática es circense ¿Y tu papel, Gemma, hija? Uy, mi papel, me vas a tener que dejar el micrófono Ahí toma El domingo, el domingo, el día del carnaval Con eso te lo digo todo Y no te digo nada Me vas a ahorrar trabajo, Gemma Sí, ya más o menos, ¿sabes de lo que voy? Sí, por lo menos de estrella de la tele Estrella, eso, muy bien Bueno Una estrella ¿Y usted, señora Patricia, qué? ¿De qué voy o qué hago? Las dos cosas Un poquito de todo Las dos cosas Bueno, pues también estamos finiquitando por aquí lo que viene siendo todo el espectáculo Y yo voy de malabarista Pero no de cualquier malabarista porque nos vamos a juntar varios Ya lo verás también Ay, malabarista, pero cómo me las maravillaría yo, hija Bueno, que los dedos los tienes bien ya de tantos recortes y demás Bueno, ya se empiezan a cansar, ¿eh? Si quieres hacemos un relevo, te dejo a ti, yo me voy con el micro Venga, vale, pues mira, entrevista a Pilar, que es la última que nos falta No haberme dicho nada ¿Qué vas tú con ella? Le preguntas que de qué va, que qué tal se lo está pasando Que cuál es su función, que si trabaja mucho, que cuántas horas Que si la familia y los niños bien, que qué bien salimos en la tele Tú eso se lo preguntas Buenas, Pilar, qué guapa te veo hoy Hola, Patricia, gracias Pues mira, yo vengo aquí a preguntarte que me han chivado que en tu casa tienes montado también un espectáculo ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues estamos allí preparando lo más grande, la carpa Y estamos, bueno, pues a ratitos, cuando podemos, lo vamos haciendo Y aquí me he traído, pues, para seguir recortando Eso es La plantilla y, pues, para hacer toda la parte de arriba de la carpa Entonces tú nos guardas nuestro gran espectáculo en tu casa Hombre, claro que sí Vale, ahí lo queremos tener guardadito, ¿eh? Sí, sí, sí Luego a ver cómo lo llevas Hombre, pues fenomenal, como siempre Así me gusta Bueno, chicos, como podéis ver, aquí todo se está montando súper bien Gemma, veo... ¿Cómo me has avanzado? ¿No has avanzado? Yo no estoy haciendo nada, si lo sé, me traigo las pipas y me lo estoy pasando genial Si lo sé, las compro abajo en el kiosco Bueno, yo creo que al final te vas a tener que quedar tú con el micro Yo me quedo con mis manualidades Porque veo que no... no... Pues nada, que muchísimas gracias por habernos invitado, que nos lo hemos pasado bien Y si nos lo hemos pasado bien, en este ratico que hemos estado con vosotras Imagínense, imagínense ese domingo del concurso local de peñas y demás Y en el entierro de la sardina, porque llorar no vamos a llorar Pará, ¿nos lo vamos a divertir? ¿nos lo vamos a pasar? Bueno, a lo mejor alguna lagrimilla, pero de esta de que te ríes De alegría Que no te aguantas, que se te escapa y esas cosillas, pero de eso sí, ¿no? Sí, de esa sí, vamos, de esa siempre Pues que viva el carnaval Que viva el carnaval de Ciudad Real De Ciudad Real, lo ha dicho ella Y aquí junto a mi mago os queremos invitar a que vayáis a todas las pedanías Donde diferentes grupos y asociaciones vamos a hacer actividades el sábado No os olvidéis, justo antes del domingo de Murgas No faltéis Donde diferentes grupos y asociaciones vamos a hacer actividades el sábado